La sala de exposición Estarazona Foto, ubicada en el edificio de la Virgen del Río, acoge la exposición pictórica del novallero Julio Navarro Moya, una muestra organizada desde el Ayuntamiento turiasonense. Lleva por título Ilvanes y es un conjunto de cuadros pintados con la técnica del pastel con gran realismo, destacando los retratos. Se podrá visitar hasta el próximo domingo 27 de abril, los viernes y sábados por las tardes, de seis y media a ocho y media, y los domingos y festivos por las mañanas, de doce a dos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!